... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos rematando, porque además quiero darle paso en unos minutos a Lucio Muñoz, pero antes vamos rematando el argumento de Lona. Me había pedido, bueno, palabra Pilar y después Juan de Dios. Me da igual invertir el orden. Pilar, adelante. Sí, yo lo que quería era, sobre todo, recordar a los españoles que nuestra Constitución establece que la Cámara Legislativa es la que redacta las leyes. Y resulta que cuando nos preocupamos por saber cuál es la educación, la formación universitaria, es que no tienen formación universitaria la mayoría de ellos. Algunos ni siquiera tienen el bachillerato y dices tú, pero esta gente cómo puede redactar leyes. Entonces, si las leyes no las pueden redactar los diputados porque son incapaces de ello, y luego el Ejecutivo, es decir, los ministros, no pueden tampoco redactar leyes porque ese no es su papel. Entonces, la ley trans no puede salir del despacho de la menestra Irene Montera. No puede. Es que es ilegal. Además, escribe con falta de ortografía. Estoy convencida. Porque si dice portavoza, ya imagínate tú cómo escribirán las cosas. Entonces, es muy preocupante que nadie destape, levante la liebre, o como se llame, destape la liebre de que, en realidad, ¿quién, Corcholis, redacta las leyes en España? Ahí hay una cámara oscura, porque si los diputados son unos incapaces, los ministros también, porque tenemos una médico que es ministra de Hacienda, una cajera de electrodomésticos suplente, porque ni siquiera era la titular, que es la ministra que tiene un presupuesto militar, 22.000 millones de euros. A ver, ¿22.000 millones de euros? ¿Cómo puede ser que un ministro tenga 22 millones? Eso es un presupuesto militar. Entonces, si es un presupuesto militar, ¿por qué? Porque es una guerra. Lo que lleva adelante Irina Montera es una guerra contra España, contra la sociedad, contra la familia, para enfrentar... ¿Qué presupuesto ha dicho, Pilar, que tiene el Ministerio de Igualdad? Este año, 22.000 millones de euros. ¿22.000 millones? Sí, empezó con 50 el primer año, el 20. El 21 le dieron 500. Ya todo el mundo decía, pero qué barbaridad. Y el último, 22.000 millones. Eso es un presupuesto militar. Yo creo que son 570... No, no, 500 millones... 573. Lo que pasa es que 22.000 millones es lo que se estima que de forma transversal para todo el tema de igualdad está en todos los ministerios. Una barbaridad. Sí, pero no es el presupuesto del Ministerio de Igualdad. Bueno, eso es lo que figuraba en el presupuesto de los generales del Estado. Juan de Dios, íbamos concluyendo ya con el asunto, Lola. Bueno, yo, y apuntando un poco lo que dice Pilar, que creo que es la madre del cordero, el problema que tenemos es que no hay separación de poderes. El asalto al Poder Judicial, en el que el Partido Popular se ha querido involucrar y luego ha dado marcha atrás porque ve que eso va a tener un coste electoral serio, porque evidentemente el ciudadano español no lo asume. Eso es lo que está en juego, que no hay separación de poderes, que no hay un equilibrio en el poder, que el poder es absoluto para el que preside. Dicho eso, pues bueno, con el tema de ideología de género que ha iniciado Macarena, bueno, que ha iniciado Macarena es algo que ya se había iniciado hace mucho, en lo que Macarena también está involucrada porque Vox como partido político había iniciado. Evidentemente, antes de Vox ya había sociedad civil, ya había asociaciones que también estaban denunciando, demandando y estaban luchando por la igualdad de derechos contra estas leyes liberticidas. Pues estupendo, ahí es donde nos vamos a encontrar, ahí es donde vamos a poder colaborar y ahí es donde vamos a poder realmente construir la España que queremos. Bueno, concluimos este asunto, yo creo que ya os habréis hecho, bueno, ya la teníais, o sea que yo siempre recuerdo, y lo digo con cariño y respeto a mis espectadores, que es los que nos dan la libertad y la independencia, ya tenéis una idea, seguramente la mayoría de vosotros, formada acerca de este asunto y de otros, y yo siempre recuerdo lo mismo, los programas que hacemos de contenido informativo, ya sean telediarios o debates como el que estáis presenciando, pero con un contenido, lógicamente, una vertebración informativa, son para contaros lo que hay, lo que pasa y los testimonios de los protagonistas, como era el caso de hoy, Macarena Olona hoy era protagonista, otro día Santiago Pascal, otro día lo puede ser el presidente del gobierno y otro día lo puede ser Carlos Alcaraz, porque ha ganado el último Master 1000, y no programas donde unos u otros necesariamente deban sentirse reafirmados en su fe, porque para eso hay otros foros. Muy rápidamente introduzco el tercer bloque de argumentos informativos de hoy, este va a ser muy rápido, además voy a saludar enseguida a Lucio Muñoz, porque luego también quiero introduciros a otro protagonista de excepción, que tenemos esta noche, el CIS, Tezanos, la última Tezanada, elecciones municipales, bueno, según Tezanos, barre el Partido Socialista, os hago notar, tengo exactamente aquí los datos para que el diablo no me lleve las mentiras, os hago notar que habitualmente las encuestas del Instituto Oficial se hacen con aproximadamente un mes o un mes y medio de antelación con respecto a la celebración de esos comicios. Sin embargo, Tezanos sabrá por qué, lo ha hecho en este caso siete meses antes de las elecciones. Están muy nerviosos en Moncloa, esto no es opinión, es información, fijaos, según este macro estudio, además son humildes, sabéis, el PSOE ganaría las elecciones con un 32,8% de los votos frente al 26,8% que lograría el Partido Popular. Agarraos, porque el figura Tezanos le da también a Vox, a Undidas Podemos, le da como tercera fuerza política y a Vox le recorta, como cuarta fuerza política, le recorta las expectativas a un 5,9% en su imaginación. Don Lucio Muñoz, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo, don Iurico, encantado de estar en su programa, como siempre le digo. Muy rápidamente, porque hoy vamos fatal de tiempo, la Tezanada, bueno, ya no nos sorprende, nos mueve a la risa si no fuera por la cantidad de pasta que nos cuesta que este tío, militante del PSOE desde el 73, haga propaganda electoral y política desde un organismo que pagamos todos con nuestros impuestos. Efectivamente, don Iurico, si me permite a grandes rasgos, como ha dicho usted que lo hagamos rápidamente, pues a mí me parece, como todas las encuestas de Tezanos, esta no podría variar y es una encuesta manipuladora, totalmente corrupta, malversadora, por supuesto, y malversadora de los caudales públicos y totalmente tendenciosa, no porque haya contemplado la tendencia de votos, sino porque es favorable claramente a los intereses del PSOE. Pero si la analizamos técnicamente, yo no soy ningún experto en este área, pero lo que conozco, pues básicamente es que a nivel técnico también es deficitaria, puesto que no aporta, en este caso, para las municipales, datos desglosados de municipios y de ciudades, independientemente, estos datos no los aporta, y por el contrario, sí aporta datos globales, sin criterios objetivos. Por lo tanto, no sería una encuesta válida para contemplar las elecciones municipales ni autonómicas. Vemos claramente que el CIS se ha convertido en un ministerio, en un ministerio más del PSOE, y el señor Tezanos, pues es un ministro más, que cobra creo que son 120.000 euros que salen de los impuestos de los españoles. También observo, observo modestamente, que es una encuesta que refuerza claramente el bipartidismo, y, por supuesto, perjudica claramente a Vox, que tanto en las municipales como en las generales, lo coloca prácticamente desinflado y con un porcentaje de votos mínimo. Y, por último, también creo que es una encuesta totalmente contradictoria, puesto que, por ejemplo, en Madrid ni siquiera tiene candidato y están valorando ya los resultados finales. Recordemos que, como acabo de comentar, el PSOE no tiene candidato en Madrid. Y, si me permite, ya termino, por favor, don Eurico. Aunque se equivoque conscientemente Tezanos, el señor Tezanos, conscientemente, reitero, no olvidemos que el PSOE va a sacar todos los votos de millones de subvencionados. El voto subvencionado, la España subvencionada, va a votar claramente al PSOE. ¿Por qué? Porque hay muchos nichos que han construido ellos, la izquierda española, nichos de votos y sectores de la sociedad, sectores sociales subvencionados que votarán todos en masa al PSOE. Por ejemplo, están nacionalizando a descendientes de exiliados de la guerra civil, a nietos y a bisnietos, para que voten, por supuesto, por correo. No olvidemos que puede haber un fraude, un pucherazo, popularmente denominado, en relación al voto por correo. Por tanto, la oposición tendría que estar muy pendiente en las elecciones del voto por correo. Los inmigrantes que están nacionalizándolos, pues, evidentemente, el PSOE los contempla como futuros votantes. O votantes ya, en el caso de que estén empadronados, ya pueden votar, aunque no estén nacionalizados, ya pueden votar en los municipios. Y muchos de ellos votarán al PSOE, por supuesto, a cambio de una subvención que procede de los impuestos, como no podía ser de otra manera, de los españoles. Otros sectores subvencionados, otros sectores también, votarán al PSOE, como pueden ser los jóvenes con el bono cultural, aquellos jóvenes que no tengan dos dedos de frente, con perdón. Y las feminazis, por supuesto, los ocupas. Ayer asistimos al rechazo de una moción que se presentó por parte de Vox, por parte del PP, por parte de Ciudadanos, para que se legislara una ley para desalojar a los ocupas en 24 horas o en 48 horas. No recuerdo bien, son 24 o 48. En cualquier caso, en cualquier caso, esta moción fue rechazada por el pleno del Congreso, evidentemente por los socios de Sánchez, los independentistas, los etarras y toda la bazofia que apoya a este Gobierno socialcomunista. Por tanto, los ocupas, también es un sector social que votará al PSOE, los narcos, delincuentes, etc. Estos son los millones de votantes que votarán al PSOE, por desgracia, porque han creado una España subvencionada proclive al socialcomunismo. Don Eurico. Don Lucio Muñoz, como siempre, precisos y certeros sus análisis y documentados. Muchísimas gracias por habernos atendido en Los Intocables, en Distrito Televisión, esta noche. Y cuídate, amigo, nos vemos en los próximos días. Muchísimas gracias a usted, don Eurico, y muchísimas gracias a su programa. Que pasen ustedes, tal y como les digo siempre, un feliz fin de semana. Fenomenal. Decidme, por favor, si tenemos ya esa llamada tan importante que estamos a punto de ofrecerles a nuestros espectadores. Lo digo por no abrir un turno de palabra, porque tienen que hablar los tres. Bueno, pues abrimos un turno de palabra. Don Carlos Lacazzi. Bueno, lo que decía Lucio tiene bastante lógica en cuanto a ese voto cautivo que el PSOE, el gobierno, en este caso, está pretendiendo retener o captar. Pero yo, sinceramente, creo en esta recta final, que se nos va a hacer muy larga, un año con el gobierno dándolo todo, pues puede hacer cualquier barra basada. Pero que incluso con este voto, digo, que pretende captar o retener de los más fieles acérrimos al ideario de ellos, lo va a tener muy complicado. Y lo va a tener muy complicado, desde mi punto de vista, por dos motivos principales. Uno, porque la economía, lamentablemente, ojalá me pudiera equivocar, pero lamentablemente todos los datos indican a que antes de mejorar, pues va a ir a peor. Y en España va a dejar muchos trabajadores y autónomos, como antes decía, y muchas pequeñas empresas por el camino. Por ese camino que el presidente del gobierno nos decía que nunca dejarían a nadie atrás, pues me temo que van a seguir cayendo muchos, muchos trabajadores, autónomos y pymes. Y dos, porque el gobierno se ha sostenido en echar culpas externas a un montón de factores, como pueda ser la pandemia, Filomena, la guerra, Putin, y en fin, y todo esto. Y creo que, a no ser que venga, bueno, pues que todo pueda ser otro cisne negro, creo que ya se le han terminado las excusas para culpabilizar a terceros y la gente va a empezar a abrir también los ojos y va a decir que, oiga, yo creo que aquí la culpa puede haber muchos molinos, pero las tienen los que están gestionando esta España, que cada vez va peor. Pilar Baselga. Sí, yo es que el tema de las elecciones... Te encanta, te encanta, te motiva, te motiva, eso está bien. Además, estamos a viernes por la noche y tenemos que enardecer un poquito la audiencia. Claro que sí. Bueno, entonces yo quiero recordarle a los españoles que lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando llegaba a la Moncloa, que no llegó por las urnas, bien, sino por un algoritmo de Indra, fue cambiar, poner un director del INE que le interesaba, poner un director de correos, que era Juan Maserrano, que era su mano derecha, y a poner Tezanos en el FIS. Porque esto forma parte de una ingeniería electoral. Hacemos ingeniería fiscal, pues esto es ingeniería electoral. Necesitamos controlar esas cosas. Desde que ha llegado Sánchez al gobierno, resulta que el voto por correo se ha disparado. Aparecen tiques, o sea, vas a... Madrid pasó, el año pasado, en las elecciones de Madrid, que ibas a mandar una carta y te daban un ticket donde ponía voto emitido. Y la gente decía... La referencia del anterior, eso es verdad y se destacó poco. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros hemos puesto una denuncia, ha quedado ahí la cosa... Se destacó poco en los medios, quiero decir. Sí, se destacó muy poco, nosotros pusimos una denuncia a través de un partido político y estamos esperando que... Se ha perdido en, no sé, en algún pasillo de algún juzgado. Tenemos un documento que dice el secretario del Consejo de Administración de Correos diciendo que en Madrid se solicitaron 166.000 votos, pero que se emitieron 210.000. Sí. O sea, ellos mismos reconocen que han fabricado 50.000 votos de la nada. Eso te puede añadir varios diputados, te puede dar una mayoría, en fin. Entonces, el INE consiste en que el... O sea, en el INE está el censo electoral y ellos son los que manejan el censo electoral. Cuando nosotros vamos a votar al colegio electoral hay una lista así con los nombres de todos nosotros. Bueno, pues ese papel es un documento que todos los... O sea, tanto el PP como el PSOE tienen fotos o no sé cómo hacen, pero tienen copia de eso. Entonces, ahí aparece nombre, apellidos, DNI, si ha votado, si no ha votado y se ha votado por correo. Sí, pero porque esos datos son... Se llama censo, Pilar, esos datos son públicos. No, no. ¡Uh, qué va! No son públicos, no. El censo no es público. No. No, porque tiene acceso. Tienen acceso a los partidos políticos. Ya bueno, pero no deja de ser público. A ver si no se entiende. Me estamos diciendo lo mismo. Tú tienes un partido político, accedes a unas elecciones y te tienen que dar el censo. Si yo voy y lo pido, no me lo dan. Pero si lo tiene Vox, si lo tiene el PP, si lo tiene el PSOE, si lo tiene Podemos, si lo tiene el Partido Animalista, lo tiene España entera. Sí, pero el dato añadido es que el censo, o sea, la lista de votantes de una mesa que luego van rayando cuando vamos votando y si ha votado por correo o no ha votado por correo, o sea, abstiene. Eso es un tesoro de información. Porque lo que pasa es que hay gente que es abstencionista, empedernido y esas personas después mágicamente votan por correo y como nadie se ha enterado, ¿entiendes? Fíjate, a mí me parece más peligroso el voto electrónico. No te quiero cortar, tienes todo el tiempo que quieras para desarrollar esto que es muy interesante, pero me parece más peligroso el voto electrónico. Hombre, por supuesto. Esto estamos ya camino. Estamos hablando ya en varios intocables varias noches de ese asunto. Sí, seguro que lo quieren implantar porque todo lo que es electrónico se manipula, evidentemente. Mientras que el sistema español es bueno porque es presencial, es manual. Es que tú vas con tu DNI, metes el papel, hay muchos ojos mirando. Acabaremos como los austríacos a mano otra vez y tachando las casillas para evitar que... Bueno, si se cumpliera la ley electoral, la ley electoral no está demasiado mal en cuanto a lo de... Pero es que no se cumple porque luego no suman al tercer día, que es cuando tienen que sumar. Se da por bueno los resultados que da Indra el día de las elecciones. Entonces, Tezano se llama Masterchef, señoras y señores. Entonces, él está ahí para hacer la cocina, ¿no? Él cocina las estas y va preparando para que después, con la complicidad de los medios de comunicación que publicitan el falso resultado de Indra, entonces, como coincide, como lo que ha dicho Tezanos, pues ya sabemos lo que van a intentar. El problema del fraude electoral es que no lo pueden hacer... O sea, si hay 800 millones de personas que votan a una cosa, ellos no pueden después, ¿entiendes? Es revertir eso. Pero como en España está bastante reñido, pues entonces ahí sí que pueden meter la... Permíteme solamente, y luego si tienes, y Juan de Dios también, por supuesto, y Carlos Lacazzi también. Luego continuamos con este asunto porque me parece nuclear. Pero quiero saludar en este punto a don Miguel Durán Campos. Don Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Y gracias, una vez más, por dedicarnos unos minutos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Miguel Durán, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo te veo en plena forma, te oigo, mejor dicho, te oigo en plena forma. Y las gracias las tengo que dar yo por abrirme la puerta de vuestro medio de comunicación para poder acceder a vuestra audiencia, a los que os ven y os oyen, porque nosotros tenemos mucho, mucho que comunicar. Estoy ya en plena campaña y, bueno, pues ahí andamos queriendo conquistar el voto a través de su confianza, de todos los electores, que son casi 78.000 miembros del Colegio de la Abogacía de Madrid. Oye, simplemente, te arrimo el toro al caballo, Miguel, y tú lo cuentas. Miguel Durán manda, estoy leyendo nuestro diario, Distrito, manda un primer torpedo a Ospina, Ribón y Ochoa. El ICAM, el ilustro Colegio de Abogados de Madrid, tiene que evitar que el voto por correo proceda de los domicilios de las candidaturas. Bueno, pues, ¿para qué voy a seguir? Explícamelo tú, porque me parece un asunto, me lo estaban explicando hace unas horas, y me parece un asunto absolutamente sustancial. Bueno, pues vamos a ver si, ya que me has arrimado el toro bien al caballo, a ver si yo clavo justamente lo alto del lomo y como hacen los buenos picadores. Seguro que sí. Vamos a ver, y además yo es que, a pesar de que no veo el colorido y la estética y la plástica de la fiesta nacional, soy enormemente partidario de ella. Realmente, el problema, yo lanzo el torpedo a la línea de flotación de quienes quieran subvertir la esencia del voto. Se llamen como se llamen. Desde luego, si luego se demuestra que ninguno de ellos ha hecho ninguna manipulación en ese sentido, pues, santo y bueno, me podrán decir que he tenido excesiva sospecha. Pero lo que a mí me alarma es que haya habido gente que tenga tanto interés en que los que piden la acreditación, su certificado de estar de alta en el colegio como votantes, también dispongan de la posibilidad de designar un domicilio distinto al suyo, a su domicilio profesional para recibir esa certificación. Bueno, ¿por qué me escama esto? Pues porque, hombre, normalmente, si tiene pelo, cuatro patas y ladra, es perro. Normalmente suele ser así, vamos, que yo sepa. Hombre, también me pueden decir que es lobo. Pero al final pertenece a la familia de los cánidos. Entonces, yo lo que no quiero encontrarme, y juro por mi candidatura y por mis candidatos que lo perseguiré, lo perseguiré hasta el catre, no quiero encontrarme con que después vengan muchas cartas que señalan un mismo domicilio. Porque si eso se produce, eso es una manipulación del voto por correo. Y lo que yo le estoy diciendo a la Junta Electoral es que no nos chupamos el dedo, salvo cuando después de haber comido un buen pastel nos queda algún residuo y tenemos confianza con la gente con la que comemos para chuparnos el dedo. Pero en otras materias o en otras circunstancias de la vida no nos chupamos el dedo. ¿Y eso cómo se puede controlar, Miguel? Es muy fácil, es muy sencillo. La Comisión Electoral tiene capacidad, si quiere, de verificar los domicilios que han señalado los solicitantes del voto por correo. Entre otras cosas, porque a esos domicilios es a donde hay que enviar las acreditaciones, quiero decir, la certificación. Pues, hombre, si un domicilio se repite mucho, es evidente que no tiene capacidad para albergar a tantos profesionales en su seno. Es que es la prueba del 9. Yo lo que le estoy diciendo a la Junta es que usted debería comunicar a todos los candidatos que si hacen ese cambalache, el voto que se emita por parte de quien haya solicitado que se le comunique la certificación a ese domicilio será anulado. Eso es lo que yo sostengo. ¿Y por qué lo sostengo? Pues porque la naturaleza del voto, y creo haber oído antes la intervención que se estaba produciendo en el sentido mismo que yo indico, la naturaleza del voto es personalísima. El voto es indelegable en este caso. Quiero decir, hay otras vertientes de la vida en una comunidad de propietarios. Si yo quiero delegar al presidente o en quien quiera, puedo hacerlo. Pero, en una elección como esta, el voto es indelegable, personalísimo, y si se ejerce el derecho a hacerlo por correo, tiene que mantener la misma naturaleza jurídica. Si no, es una perversión y es un fraude de ley. Es todo un fraude de ley. Y vosotros lo que no queréis es que os den gatito por liebre, lógicamente. Que, insisto, para que quede muy claro, tú lo decías perfectamente con meridiana claridad al inicio de tu intervención, no estáis presuponiendo nada. Pero, como dice el cómico, pero ¿y si sí? Y si sí sería emperatriz. Yo no estoy dispuesto a tolerar eso. Y le digo a la Comisión Electoral que también tiene una función preventiva de advertencia. Y, es más, yo le propongo a la Comisión Electoral no que esa persona se quede sin derecho a voto, sino que se le diga, mire, su voto lo anulamos por esta presunción, que es una presunción muy, muy, muy lógica, de que a usted le están manipulando el voto y usted se deja manipular. Pues no, mire usted, su voto se anula, su voto por correo se anula, y venga usted, si quiere, a votar presencialmente. Es que, don Miguel, y con esto ya le despido, que sé que tiene usted prisa, los periodistas, no sé si más por vagos o por simplones, solemos tender a etiquetar, de ahí nuestra fama a veces de buscar titulares muy cortos, muy impactantes, pero creo que en este caso el que le voy a dar refleja la realidad. Aquí nadie presupone, ni muchísimo menos presuponemos, porque sería hacer un juicio de valor, un juicio de intenciones, que vaya a haber un pucherazo, pero Miguel Durán Campos no quiere que exista ni en la más mínima sombra de sospecha, y mucho menos la posibilidad remota o no remota a un medio pensionista, de que alguien tenga la tentación de dar un pucherazo. Claro, porque usted fíjese, mil tíos votando a lo mejor desde el mismo despacho. Claro, eso es lo que, y además la Comisión Electoral lo tiene muy fácil. En las elecciones anteriores hubo un determinado índice de votación por correo. Yo lo conozco, yo sé cuál fue ese índice. Si la Comisión Electoral, a día de hoy, cuando aún quedan cuatro días de plazo para poder pedir la certificación para votar por correo, viera que ese número ha aumentado considerablemente y está por encima del de las elecciones anteriores, hombre, normalmente yo cuando veo, bueno, cuando huelo humo, sé que algún fuego hay, algún sitio se está quemando. Así que más vale prevenir que curar, como se suele decir, en todos los órdenes de la vida, pero especialmente en aquellos que requieren de una pureza y de una transparencia indiscutibles. Miguel, que sé que te gusta el fútbol también, que te vas a comer la hierba. Ríete tú, no de Julio Alberto, que era un lateral izquierdo, o de Paco Gento, yo no tengo edad y tú tampoco, y yo no recuerdo a Paco Gento, pero corría en la banda a una velocidad endieblada. ¿Te vas a comer la hierba? Yo sí, yo sí tengo edad, vamos, yo recuerdo a Paco Gento en las disputas con Benítez, el defensa derecho del Barça, aquellos duelos eran impresionantes, eran dos titanes, el uno defendiendo y el otro atacando, y Paco Gento tenía una velocidad increíble. Y endiablada, y además correr a toda velocidad y con el balón en los pies, que la gente no sabe lo difícil que es, pero tú tienes mejor equipo contigo todavía que el Madrid de aquella época, fíjate, Jesús Ángel Rojo, tienes a nuestro amigo Gordi, a Gordillo, tienes a Milán del Bosco, pero si tienes el mejor equipo, hombre, si vamos... Tengo un gran equipo y tengo seis mujeres, la única poligamia consentida es la electoral, en este caso estoy encantado con ellas, son mujeres que están peleando, están aportando ideas y que van a tener unos cometidos importantísimos si efectivamente el electorado nos premia con su confianza. Miguel Durán Campos, que es un placer como siempre, porque además es que escucharte, a ti hay que escucharte con papel y boli, tomar nota, tomar apuntes y luego aprenderte de memoria. Y además lo cuentas con gracia, comunicas, pues el fin, que ya les gustaría a muchos de los que nos dedicamos a esto. Cuídate mucho, Miguel, y un abrazo. Nos vemos y nos hablamos en los próximos días. Nos vemos siempre a vuestra disposición, un abrazo grande. Gracias, Miguel. Carlos, eres el jurista de la mesa, aporta... Bueno, pues vamos a ver, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid es el colegio con más colegiados de toda Europa. 77.000. 77.000 colegiados, de los cuales yo formo parte pagando religiosamente mi cuota a ese colegio. Pero me entere yo, que me pago en su cuota. En ese colegio que hay que pagar religiosamente la cuota y que ese colegio que nos debiera representar no siempre lo hace y por ello, bueno, en otras candidaturas o en otros años, mejor dicho, pues yo mismo también empujaba en alguna candidatura pues para cambiar y para intentar mejorar el día a día del colegio. Yo aquí no voy a hacer mucha declaración porque puedo ser, tener ciertos conflictos de intereses. Me parece normal. Si usted dirige un bufete... Pero sí, sí voy a decir y a desear, por supuesto, mucha suerte a los candidatos que se han presentado. Este año hay cinco candidaturas, una de ellas la de Miguel Durán. Tres de ellas he tenido el placer y el honor de que han querido que me incorporara a la Junta de Gobierno de esas candidaturas. Por tanto, tengo muy buenos amigos ahí dentro. Me has dicho que te llamaban la casi el deseado. Bueno, pero mis compromisos profesionales no me permiten dedicarme como realmente requiere un colegio, como les he dicho, en cuerpo y alma. Así que mucha suerte a todos los candidatos y espero que acierten. Le doy una muy rápida sobre este asunto a Pilar y a Juan... Ya ve usted, Pilar, que en todos los sitios cuecen habas, en unos a ollas y en otros a calderadas. O pueden cocerlas. Claro, claro. Entonces yo voy a aprovechar el momento para decir a los españoles que, por favor, que no voten nunca por correo. A menos que estén realmente... Lejos. Y tengan muchas ganas de hacerlo. No, no, es que es mejor no votar. O sea, es mejor no votar que votar por correo. Porque el voto por correo no tiene custodia. Ya se encargó Sánchez de retirarla. Antes, cuando votabas por correo, tú ibas, dejabas tu voto, esa caja, a las 8 de la tarde, en cada oficina de correos, se precintaba. Y solo se desprecintaba... Cuando correos era una cosa seria. Perdón, soy hijo de funcionario de correos 42 años. Y esto era, vamos, plus cuan perfecto. En los últimos años creo que se ha relajado mucho. Además, es que el correo siempre ha sido un lugar... Un ejemplo. Sí, pero que quiero decir que es una institución que es del poder siempre. ¿Entendéis? Es del poder porque por ahí se manejan mucha información. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahora, en vez de precintar esa caja, la dejan abierta. Y vete tú a saber lo que pasa con esa caja. Entonces, a mí me ha pasado que... Todo esto yo lo he estado investigando. Pasaron los últimos años y no había pasado nunca. No. El delito más grave que podía cometer un funcionario, uno de ellos, era abrir una carta. Las sacas de valores las custodiaban los funcionarios. Sí, también en los tiempos del generalísimo Franco. Las custodiaban los funcionarios de correos hasta con su vida. Y ahí no verás. Pero fijaros la barbaridad que está pasando en España que en las últimas elecciones en Madrid varias personas a través de las redes contaron que fueron a votar y en el momento de votar le dicen ¿Usted ya ha votado por correo? Y dice yo... Sí, sí, usted ya ha votado por correo. Entonces, esas personas se hincan de hombros y se van. No se vayan si les pasa eso. Tienen ustedes que esperar a las 8 de la tarde cuando traen las sacas. Entonces, usted se queda ahí y dice este es mi DNI y quiero ver mi DNI, mi firma, porque el voto por correo va firmado por el votante. Y quiero ver mi firma. Y que dé fe y si no llamamos a la policía, porque siempre hay policías en los colegios electorales. Porque ese voto sería, hay que impugnar la mesa, hay que impugnar... En fin, no se... ¿Cómo decir? No se amedrenten. Ustedes, es su voto y su voto sagrado. Y si quieren abstenerse, no se abstengan porque les robarán la abstención también. Entonces, vayan y voten nulo. Porque el voto nulo se mete dentro del sobre con la documentación electoral y eso es sagrado también. O sea, el voto nulo, no abstenerse, no votar por correo y estar ahí presentes a las 8 de la tarde cuando abren las urnas y cuando empiezan a sumar, para estar bien ahí atentos a que se sume todo correctamente. ¿Me permites, Juan de Dios, si le doy paso al último corte de publicidad? Y te doy a ti la palabra también sobre este asunto. Y ya cerramos esta cuestión de publicidad y volvemos enseguida. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Palabra, perdón, bueno, antes os debo la última mención de la noche. Vamos con ritmo y demasiado deprisa, pero bueno, vamos con orden y concierto, sobre todo para hacerlo dinámico para todos vosotros. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte de Mundo Natural. Ahora sí decía que le debía una palabra a Juan de Dios Dávila sobre este asunto también del voto por correo, porque Vox ha sido siempre, y vamos a seguir incidiendo en ello, pionero en la lucha contra el fraude o contra el previsible fraude electoral. Y ya si me quieres comentar esas previsiones del figura tezanos que dice que Vox os vais a quedar, no como fuerza extraparlamentaria, en este caso extramunicipal y extraautonómica, pero con un 5,9. Bueno, yo creo que... Ni en sus sueños más húmedos, vamos. Yo creo que, desgraciadamente, esto es una muestra de lo que es el Partido Socialista, de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, que lo que quiere es tomar las instituciones, patrimonializar las instituciones y que las instituciones solamente trabajen únicamente exclusivamente para los intereses de partido y para los intereses ideológicos que tiene. O sea, desde luego es una vergüenza. Bueno, pues el uso, y de hecho, ya salió en las noticias hace varios meses, la destitución precisamente de personal técnico del CIS, que era la gente que realmente técnicamente conocía y podía hacer los cálculos, porque precisamente lo que hay es una cocina para intentar generar una tendencia de voto, para intentar generar un clima que de alguna manera vaya orientando el voto, vaya provocando un cambio de voto. Desgraciadamente, bueno, pues esto es... Quieren controlar el Consejo del Poder Judicial, que desgraciadamente, y afortunadamente, el Partido Popular ahora ha dado marcha atrás, pero desgraciadamente no se pone encima de la mesa la independencia de los tres poderes, como hemos ya comentado aquí. Desgraciadamente, pues oye, todas las instituciones, el INE, el CIS, absolutamente todos, hasta la televisión española, quiere decir, todo tiene que funcionar en función de los intereses del Partido Socialista Obrero Español y del gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Y a partir de ahí, evidentemente, si está gobernando con ETA-Bildu, y cuando digo ETA-Bildu, lo digo porque Bildu tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo, en el que se dictaba que formaba parte de la estrategia de ETA, o sea, hay una sentencia en firme del Tribunal Supremo, el máximo órgano del Poder Judicial en España, que no es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial, es un órgano político. Es un tribunal político. Bueno, pues si está gobernando con un partido formado por miembros terroristas de ETA, pues hombre, que intenten manipular las elecciones o que desde luego hagan el asalto que están haciendo a las instituciones, pues que va a extrañar. Es decir, si una persona gobierna con alguien que ha sido capaz de asesinar a alguien para conseguir el voto y conseguir, como pasa en Guipúzcoa, como pasa en Vizcaya o en Álava, en las tres provincias vascas, que más de 200.000 personas se han tenido que ir porque estaban amedazadas, evidentemente eso cambia el voto, evidentemente eso cambia el gobierno. El Partido Nacionalista Vasco se ha beneficiado de eso, ETA se beneficia de eso, el Partido Socialista se beneficia de eso. ¿Gobiernan gracias al Partido Nacionalista Vasco? Sí. ¿Gobiernan gracias a E.H. Bildueta? Sí. ¿Qué nos va a extrañar que intenten manipular las elecciones o que intenten la patrimonialización de las instituciones públicas que deben de estar al servicio de España, no de los partidos políticos? De ninguno, ¿eh? De ninguno. Por eso Vox, con el tema del Consejo del Poder Judicial, se le dijo al PP que nosotros no íbamos a entrar en eso, porque lo que hay que poner encima del mes es la independencia. No que pertenezcan los jueces o que salgan elegidos los jueces por el Partido Popular, por el PSOE, por quien sea. Los partidos políticos ahí no tienen que estar. Tiene que haber un equilibrio. Pilar, te doy el último turno de palabra. Cerramos ya ahora sí este asunto, después del último turno de Pilar Baselga, porque es que quiero yo, aunque sean los 12 o 13 minutos que nos quedan, hablaros de que hoy ha estado a punto ya de lo último que nos faltaba, que nos caiga el meteorito. Pilar. Bueno, no, que quería apoyar a Juan de Dios, que tenemos la maldita eneroteca, que tenemos infinidad, infinidad de promesas, Pedro Sánchez, que jamás iba a pactar con los sectarras y que jamás iba a pactar con los independentistas y que jamás y que jamás y que jamás y que jamás. O sea, es un hombre que no tiene palabra, pero bueno, es que no tiene vergüenza, no tiene honor. ¿La mentira la usa como una herramienta política? Sí, sí. Él tiene intereses muy oscuros y que no son precisamente el bien de España, desgraciadamente, para todos nosotros. Está claro. Bueno, pues nos queda eso, aproximadamente un cuarto de hora y esto que me parece un chiste, pero lo de hoy no ha sido un chiste. Bueno, pues lo podemos contar porque nunca pasa nada hasta que pasa esto de ¿qué más nos puede pasar? Pues una de las respuestas tipo del coñón de turno, o del compañero gracioso de la oficina, o de la barra del bares, que nos caiga el meteorito. Bueno, pues hoy casi nos cae el meteorito. Os cuento, supongo que a estas horas de la noche ya lo sabéis, que hoy se ha cerrado el espacio aéreo en Cataluña durante algo más de una hora por el peligro que ha supuesto la trayectoria descontrolada de un cohete chino que formaba parte del proyecto de la primera estación espacial de este país. Se tuvieron que restringir todos los vuelos desde las 9 y 38, ahí tenéis el meteorito, el trozo de cohete chino, de la mañana hasta las 10 y 38. Durante ese tiempo no ha circulado ningún avión por el espacio aéreo catalán y por precaución se paralizaron todos los aeropuertos de esa comunidad. Fue el pasado 31 de octubre cuando China puso en órbita este cohete con un peso de 23 toneladas y una extensión de 18 metros. La alerta de protección civil ha alcanzado también durante buena parte de la mañana a Baleares. Los aeropuertos de ambas comunidades han registrado, como se pueden ustedes imaginar, extraordinarios atascos. Finalmente el cohete terminó impactando en el Pacífico Sur. Es un módulo, por lo demás, un módulo de cohete que China ha dejado caer sin control y que ha vuelto a sembrar la alarma global por la carrera espacial de esta potencia que sigue suscitando notables incertidumbres. Creo que tenemos por ahí, preparadmelo, un total de... Bueno, pues yo no sé exactamente si es una astrónoma, creo que es una astrónoma, ingeniera en cualquier caso y experta en este tipo de cuestiones, bueno, pues que nos matiza o nos traduce un poco al Román Paladino, a los pobres mortales, lo que ha pasado o lo que podía haber pasado. La NASA y la ESA están poniendo muchísimo esfuerzo en mapear todos los asteroides que se acercan a la Tierra porque son los asteroides que podrían ser peligrosos y en un momento dado colisionan con la Tierra. Los más grandes están todos mapeados, los que producirían la extinción de la especie, pero todavía hay asteroides de ciertos tamaños, medianos, que pueden causar desastres locales, regionales, a lo mejor en un continente. Y esto todavía, pues se está haciendo mucho esfuerzo para mapearlos todos, pero además te planteas, bueno, ¿y qué pasa si de repente descubrimos uno y cuando calculamos la órbita decimos oye, ¿qué viene? Hace poco hubo una película de esto. Pues se discutió mucho diferentes conceptos, ahí puedes ser todo loco que quieras, puedes tener todas las big ideas, todas las ideas, porque muchas veces no hay idea loca en ciencia y nos lo demuestran después los datos. Se habló incluso de mandar varios, una nave con varios CubeSats que envolvieran el asteroide y que lo arrastraran y lo sacaran de la órbita. Se habló de detonarlo por completo, pero claro, ¿qué pasa luego? Porque si lo detonas ya no controlas la órbita y entonces a lo mejor es cuando de repente lo mandas varios trozos y a ver la que liamos, ¿no? Bueno, siempre sabemos que uno cae en Texas, pero vas a ver dónde caen los otros. No sé si hay varios. Y por fin este año, lo habréis visto en las noticias, se llevó a cabo el concepto final de la misión. La misión se llamó DART por misión para hacer deflectar o desviar un asteroide y tuvimos la suerte de que se escogió un target que además se descubrió que tenía un satélite más pequeño que el asteroide principal. Con lo cual ahí sí que puedes probar mejor cuál es el impacto que vas a tener porque claro, para causar un efecto en un asteroide más grande es más complicado. A ver, como hice antes que se movió esto. Al para atrás y volvemos. No. Ah, mira ahí. Aquí veis la nube que se formó. Toda esa nube es de polvo que salió de la superficie y el aumento de brillo. Y estamos hablando de un asteroide de 160 metros nada más. ¿Ok? Dídimos es de 780 metros. Kilómetros. O sea, ahí ves la diferencia de tamaño. No kilómetros. ¿Eh? Sí. Siempre me lío con los ceros. Bueno, de otras formas ahí veis, por ejemplo, la relación importante en este caso es la comparación de qué tipo de bala necesitas para causar un efecto en un asteroide. Bueno, Carlos, Juan de Dios, Pilar, me encanta porque es como toda esta gente, este tipo de carreras técnicas, pero carreras técnicas ya elevadas a un nivel, pues tremendo, al máximo nivel seguramente, que con esa apariencia a veces de despistados, de tal, pero que intentan bajarnos a nuestro terreno. Es evidente, comunicaba muy bien esta mujer, Y de esto sí sabemos, desde el punto de vista de eficacia comunicativa era francamente buena, francamente buena. No temáis porque aquí evidentemente ninguno somos ni ingenieros aeronáuticos ni científicos ni astrónomos, pero era por relajarme en los últimos 10 minutos que nos queda más. Es viernes y ya tenemos ganas de lo de que caiga el meteorito. Oye, no es ninguna tontería, Carlos, y también os lo planteo, Pilar, Juan de Dios, debate abierto, que aquí no vamos a polimizar. Si muchas veces fuéramos conscientes de los riesgos que podemos correr, que siempre nos parecen cosa de película, de ciencia ficción y tal, pues hasta aquí un día pasa algo, estamos acostumbrados a leer distopías, a ver series de catástrofes. Yo hace unos meses tenía en casa varios adictos a una, lo digo con todo el respeto, pues seguramente es buena o no, no lo sé, que se llamaba Apagón. No sé si alguno la habéis visto o alguien la ha visto, pues eso, un apagón y tal, y la que se montaba en la ciudad y el caos que se generaba y tal. A mí no me gusta porque suficientes problemas tengo y tenemos todos en nuestra vida cotidiana y en nuestros trabajos y en nuestro tal, como para ponerte a ver lástimas. Yo solamente cuando me pongo ya a ver una película es para disfrutar, macho, que me cuenten una historia y que me haga reír o que me haga llorar de contento, pero, pero, ¿cómo se podría poner coto? No sé, claro, China, me da igual China que Estados Unidos, que Rusia de repente te ponen un satélite en el cielo, que tenemos miles de ellos y un día se cae tal como decía mi abuelo y esto quien lo paga. Ahí está. Yo iba... Y ahí entráis los abogados. No, esta mañana he comentado esa segunda que ahora me referiré a ella. La primera más anecdótica en la línea de lo que decía Eurico, efectivamente, yo recuerdo en este año atrás, hace dos años con la pandemia y luego Filomena, que decíamos, todo, ya no sé qué más nos falta, que nos caiga un meteorito, pues este aquí que ha estado cerca. Ese es el plano más anecdótico, pero yo esta mañana efectivamente, además estaba también otra profesional, en este caso era una piloto, donde contaba un poco los riesgos que había y bueno, y un poco explicaba qué es esta chatarra espacial y demás. Y en base a las responsabilidades, claro, se abrió el debate a una pregunta directa que le hacía yo a esta piloto. Yo le decía, bueno, pero que haya esta chatarra espacial, al final tiene una matrícula, es decir, de alguien que le corresponde, en este caso era China y China, lo cierto y verdad es que alguna responsabilidad debe tener cuando se ha cerrado no solo el aeropuerto de Barcelona, sino de Ibiza y han estado varias horas con el perjuicio que eso tiene para un montón de trabajadores, viajeros, etcétera. Claro, y me decía la piloto, pues sí, efectivamente, de hecho, la ESA, que es el organismo que controla, porque no es AENA en este caso, sino la agencia espacial, pues sí que le tiene que enviar la responsabilidad a aquel país que tiene esa chatarra que puede finalmente caer en un territorio, como en este caso podría haber sido España, aunque no hubiera caído en España, sino que la trayectoria pasaba por España según nos contaba esta mujer, pero que decía sí, sí, evidentemente tiene alguna responsabilidad, ahora, vaya usted a China y dígaselo, pero fíjese que en el plano un poco más serio, el chino le sale por un oído y sale por otro, pero usted ha oído, yo no, a la hora que estamos, algún responsable del gobierno o algún ministro o algún embajador. Tenemos una ministra de tecnología que es una señora, una señora de Gandía y tal, que nadie sabe ni cómo se llama, ustedes salgan a la calle y digan, oigo, usted sabe quién es Diana Morán, me parece, quién es Diana Morán y te dicen, esa en qué equipo juega. Claro, bueno, pues esta mujer que alguna responsabilidad tendrá en su gabinete para pedir explicaciones, yo no he oído nada y ahí han estado dos aeropuertos efectivamente cerrados a cal y canto por la responsabilidad, yo no sé de quién, pero tendrán que depurarla. Juan de Dios, te lo pregunto de broma porque las ironías se entienden mal y a ver si se me va a molestar a alguien, ustedes perdonen, supongo que en Vox tendréis un plan de contingencia elaborado y articulado y el Partido Popular y el PSOE por si cae un meteorito. Bueno, yo sí que hay un meteorito, como estoy confesado y comulgado, pues oye, es mi plan de... Es una de las respuestas posibles y me parece brillante. Es mi plan de contingencia que hay que tener siempre porque nunca sabe uno ni el día ni la hora, así que hay que estar listo y oye, el equipaje ligero y ya está, hay otra vida, gracias a Dios, que existe y creo en él. Eso yo personalmente. Me gusta la respuesta. Pero bueno, dicho eso, el comportamiento de China, desgraciadamente, es lo que hace absolutamente en todo en lo que participa. Es decir, incumple tradicionalmente cualquier tipo de norma internacional y cualquier tipo de respeto a las economías, a las empresas, que no son las suyas. Pero como están forrados a ver quién les dice algo. Y desgraciadamente como han comprado mucha deuda pública, entre otras española, nos tiene calladitos. Tenemos un problema. Y Estados Unidos son el segundo mayor tenedor de deuda norteamericana. Ahí está. Entonces, ahí hay mucha razón de por qué luego a China se le está consintiendo demasiadas cosas. Cuando realmente estamos con un problema chino muy gordo, no digo ya con esto que claro, suena un poco, suena cómico, pero bueno, pero que no deje de demostrar la irresponsabilidad de las consecuencias que de lo que puede hacer China le da igual las consecuencias que pueda tener para el resto del mundo. Y estamos realmente en una, por ejemplo, una competencia absolutamente desleal porque también hay que indicar que cuando toda la gestión de una empresa se basa única y sucesivamente en costes, desgraciadamente aparece China que da igual que tenga explotación de niños, que tenga explotación que tenga gente en régimen de esclavitud o semiesclavitud trabajando, si resulta que yo lo que puedo producir lo produzco a un tercio del coste y lo vendo en Occidente al triple del coste si lo produzco aquí en Occidente. Esto también hay que pensarlo. No estamos, o sea, estamos en una, en un problema muy serio con China que está ahí en juego en Taiwán y que estamos compitiendo es que esto que ha dicho Juan de Dios en Dávila es nuclear, estamos compitiendo como el tío que sale al tatami con una mano atada atrás. Este curioso modelo, China es el arquetipo, de país comunista en lo político y bueno, te iba a decir totalitario, bueno, pues sí, totalitario, ya visteis el otro día cómo sacaron al pobre abuelo este, al anterior, que decían que es que se encontraban mal, qué diablos se iba a encontrar mal y luego eso sí, un capitalismo absolutamente sin reglas y eso no hay forma de regularlo en las instituciones supranacionales. Realmente sí que habría manera, lo que pasa es que desgraciadamente hay muchos intereses, muchos intereses desgraciadamente en juego y la economía china es una economía parasitaria, es decir, allí donde se instala parasita, de hecho, precisamente Trump, uno de los problemas que vio clarísimamente es, oiga, ustedes, las compañías tecnológicas estadounidenses se están yendo a China porque es mucho más barato la producción, pero el know-how de la tecnología en cinco años nos lo han copiado y encima hemos destruido el trabajo en Estados Unidos. No señor, esto tiene que volver la producción para dar empleo a mis americanos y si no, aranceles. Es que si no jugamos con las mismas reglas es lo que nos está pasando con la agricultura, no estamos jugando con las mismas reglas. Aranceles. No, eso es lo que ha hecho Trump, Trump les dijo si mantenéis, el primero que fue Apple, Apple se volvió inmediatamente, dice, si os mantenéis en China muy bien, pero vais a tener 25% de aranceles y los otros, claro, no les salían los números y eso generó que quedó casi en cuatro años el paro a cero, había un 4% que es igual a cero porque hay ese 4%. Claro, técnico, sí. Pero eso es una forma de proteger. Espera, que quería decir cositas del meteorito. Los kilos que quedan todavía ocho minutos, que tenemos tiempo para otra ronda. Del meteorito, del meteorito. El meteorito, el meteorito, que va a caer el meteorito en Cataluña y en Ibiza y digo, bueno, y al final, ¿dónde cae? En el Mediterráneo, no, en el Pacífico Sur, digo. Oiga, pero es que desde tan arriba es que es muy difícil calcular. Mira, va así y de repente hace buh y se va por el otro lado. El sentido parábola y lo que estudiamos en física. La parábola, la que estudiamos en física. Sí, pero bueno, eso me da mucho miedo porque fíjate, tú lo bien que calculan. Ya, bueno. Se referían a la trayectoria, parece que se unha explicado. Venga, vamos a relajarnos porque nos quedan cuatro minutos. Me pasaron, y supongo que a todos vosotros, estas cosas que se viralizan por WhatsApp y tal, al día siguiente al desfile de las Fuerzas Armadas y tal, el vídeo del paraca, del paracaidista y tal, oye, que yo nunca lo había visto desde esa perspectiva como el tipo se retira del avión, va cayendo, abre el paracaídas y tal y tú vas viendo, vas viendo, vas viendo y de repente ya ves el Santiago Bernabéu, ves perfectamente el paseo de la Castellana y claro, yo le preguntaba a la persona que me había pasado el vídeo que estaba delante y mira y tal, que este sí sabía, un militar de un cierto rango ya, digo, ¿y cómo calcula? Dice, coño, pues, pero no calcula él. Digo, pero si cae clavado y caía clavado el tipo, que era una cosa que a mí me dejaba absolutamente fascinado. ¿Y el desfile del 12 de octubre? Sí, sí, sí. Que se quedó trabado en un... No, ese fue lo que... No, eso fue hace años, pobrecito mío, sí, que accidentes pueden ocurrir, pero habitualmente tú que tienes familia militar, como, bueno, aquí tenemos todos familiares militares y sabemos, esto es una de las cosas más difíciles, pues sí, es una pericia y que luego, bueno, pues esta gente tan bien preparada es la que va a misiones que son tan complejas, ¿no? Y que tienen que afinar mucho y que son auténticos expertos y estos que usted comenta, que se ven en esta, ¿no? En esta demostración de las Fuerzas Armadas, la verdad es que es impresionante, si alguien no lo ha visto le animo a que vaya un día a verlo porque sí, realmente se te ponen los pelos de punta. Último turno de palabra, pues se lo voy a dejar a Juan de Dios, Dávila, porque como estamos hablando de la milicia y del glorioso ejército español, hay que tener un par de narices, yo no me tiraría, yo siempre digo una cosa, yo solamente le tengo vida a dos cosas, a Dios, por supuesto, y a las alturas, porque yo tengo un vértigo brutal y además que me ha ido creciendo con los años porque de pequeño no tengo yo memoria, pero hay que tener narices, tú has ido paraca, tú te tirarías. Mi hermano Fidel, que asesinó a la ETA, precisamente era paraca, estuvo muchos años gestionando la veridad paracaidista, estuvo mandando una compañía en la tercera bandera, la Ortiz de Zárate y fíjate, él tenía vértigo, tenía vértigo, él tenía vértigo, pero decía que en el avión no tiene vértigo. Porque estás tan alto que te da igual, tienes vértigo desde un quinto piso. La verdad que cuando oyes hablar a mi hermano o a compañeros suyos, amigos suyos, la verdad que es algo también que engancha, que les gusta. El subidón de adrenalina. Desde luego, hombre, lanzarse, abrirse al vacío, al abismo y lanzarse, pues bueno, tienes que tener mucha confianza en que el paracaídas de verdad no falle, que esté bien doblado, que en fin, muchas cosas, pero gracias a Dios, bueno, pues ellos saben que eso es la misión que tienen que cumplir, oye, se lanzan, lo hacen y donde los manden allá están cumpliendo con su deber. Por su misión y muy agradecidos a todos los cuerpos del ejército, por supuesto. Y muy agradecidos al ejército que con la constitución en la mano, jurista Lacazzi es el garante de muchas cosas, ¿verdad? Por favor. Hombre, claro, no, no, entre otras cosas de la integridad territorial de España o como se dice ahora del Estado español. Fíjense ustedes qué amenos y qué buen, perdón por la frase un poco vulgar o coloquial, qué buen rollito tenemos en esta tertulia que quería yo relajarme los últimos 15 o 20 minutos con el meteorito y hemos terminado hablando del glorioso ejército español y de los paracaidistas. Me voy, pero no sin antes recordarles que cuando nos vayamos tienen ustedes una cita con cine del mejor para pasar un viernes por la noche fenomenal en su casa. Bala blindada, una película francesa, Scott Glenn, Jane Malt, Joe Pesky, a Joe Pesky si lo conocemos, Brooke Adams y que es un thriller, trata, no se lo voy a reventar, siempre lo voy a empezar a decir así, por si no lo han visto es un ex agente de la CIA que entra a trabajar como guardaespaldas de Samantha, la hija de 12 años de una rica familia italiana de la alta sociedad. La niña consigue algo inesperado, despertar en Crisi, que es el ex agente de la CIA y que hace de guardaespaldas es una ternura que había mantenido oculta durante muchos años. Es que fíjate y no había leído el argumento, decía yo, se ha hecho un remake de esto más reciente, aquí lo tengo, en 2001 Tony Scott, pues me sonaba a mí mucho este argumento, hizo un remake con Denzel Washington y Dakota Fanning. Bueno, pues Bala blindada, es una película excelente que va a atrapar su atención y que pueden ustedes pues ver en cuanto nosotros nos despidamos que es ya. Gracias por habernos acompañado de corazón, como siempre se lo digo toda esta semana, en Distrito, Televisión y Los Intocables y volveremos el próximo lunes que será ya 7 de noviembre. Los turrones ya están ahí, ya los pueden ustedes comprar y los pazapanes. Cuídense y pasen buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!